Saluditos para toda la gente de la Sierra Hidalgo ¡Libes MX! 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 con permiso tal buenos dias de aqui de que comunidad nos visita? de San Pedro ustedes las acompañan? no es el mero el mero el mero es el que trae a ver aqui nos dicen que usted es el mero un par de agilidad y con quien tenemos el gusto? con Adalberto con Adalberto un gusto con permiso tal buenos dias a ver aqui de que comunidad nos visita? de la huerta de la huerta ok a ver aqui con quien tenemos el gusto? ya le dio pena este Marta Hernandez ok y aqui su servidor bueno? un saludo para todo mi de mi barrio, de mi familia mis hermanos, todo aqui estamos, somos de la huerta de la huerta vean asi es asi es asi es aqui con el caballero que hizo hacerles el favor de traerlas es el mayor asi es el mayor de aqui con quien tenemos el gusto? con mi josé ok un gustazo con permiso si es igualmente jeje buenos dias buenos dias de que comunidad nos vas a visitar? de la estacion de la estacion ok ¿Aquí con quién tenemos el gusto, caballero? Con Emilio. Emilio. Ok, un gusto, con permiso. Gracias. Igualmente. A ver, aquí ya acaban de llegar. Y aquí pidieron. Es que por eso estamos ahí. Mandar al líder. Si, verdad. A ver quién es... La señalita es la compañera. A ver aquí, ¿de qué comunidad nos visitan? De Capula. Ah, de Capula igual. ¿Con quién tenemos el gusto, señorita? Señora. Bueno, señora. Con Erna. Con Erna. Ok, un gustazo. Pues aquí ya nos hacen unas tomitas para lo que es la película. Ya, igual ahorita vienen mis compañeros para que manden sus saluditos familiares igual. Gracias. Así es, así es. Con permiso. Para la película cobramos. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Canarias. Sí, sí. Sí, sí. Perdón. Tiene aquí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 No me puse, pasas a ser la zona, seguramente. Es que ese no lo sacó mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Van a salir en la tele, no se escondan, no se escondan, no se escondan, es que andamos bien desvelados, por seguro, ni lo transmiten en tele, no, esto no es para la película, ahorita van a pasar mis compañeros, ya ves, no nos engaña, entonces nos están bien emocionados, bien emocionados, bien emocionados que vamos a ver en la tele de Teba Azteca, Ahorita mis compañeros van a pasar a entrevistarlos, están en vivo, ya nada más nos dice a que horas para prepararnos, pues ya, ya están diciendo, a ver aquí, de que comunidad nos visitan, igual, como ellos, del puerto de Mangadó, ok, mucho gusto, a ver aquí, con mi amiga, con todos, el gusto, mande, con quien te no se le gusta, yo me llamo Cristina, con Cristina, ok, ya, cobradillos, desvelados, me imagino, igual, no, madrugaron, les tocó madrugar, si es, así es, bueno, con permiso, Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Aquí ya la mira anda contenta! ¡Bien contenta! si verdad si es así debe de ser la actitud para este día y de que comunidad nos visitan? de la de Vicente Guerrero y con quien tenemos el gusto? con la señora Manuela Pérez ya igual me imagino que están algo desvelados verdad? si estamos desvelados al rato la fiesta así es más que nada pasarla bien en estas fiestas decembrina claro que si nada de cerrar el año por supuesto, así es, así es, con permiso, mis compañeros de aquel lado van a pasar a revisarlos igual ah ok, gracias Properidad con la pregunta es que están aquí el catches cuando se nos lleva a pasarla en vivo la tele va a pasarla en vivo, que se va a pasarla en vivo mande? jajajajajaj jajajajaj nada que pasó ah ah buenos días y con quien tenemos el gusto con los de arenalito con los de arenalito así es aquí con la amiga ¿cuál es su nombre? Fabiola ¿cómo? Fabiola Fabiola un gustazo y aquí desvelados ¿no? un poquito un poquito así es pero aquí andamos aquí andamos ya pues al ratito disfrutar de la fiesta es verdad sí así es hasta que estamos en fiestas bueno en fechas de fiestas fiestas de navidades así es con permisito ¿qué tal? buenos días buenos días ya aquí acuerditos aquí con quien tenemos el gusto desde donde nos visitan desde la loma de la cruz desde la loma de la cruz ok a ver amigo aquí con quien tenemos el gusto con Efraín con Efraín así es imagino que hago desvelados igual ¿no? tantito tantillo nomás ya al ratito disfrutar un poco de la fiesta ¿verdad? el baile así es con el movimiento con todos así es con permisito no te paras a la esquina no te paras a la esquina si 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 ¿qué tal? buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con el señor del santuario de Betenguedó así es así es así es un poquito apuradillos y desvelados ¿no? un poquito un poquito un poquito así es a ver aquí con el señor con quien tenemos el gusto a ver este con el mayordomo este Cresencio Cresencio así es aquí con los demás amigos con quien tenemos el gusto ahí están ahí detrás ahí están ahí detrás ah a ver ah como que no le dieron permiso jajaja como que me dieron permiso jajaja 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 a ver aquí quien quien hizo el favor de traer aquí a los compañeros ah Iván 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 está ya durmiendo no anda durmiendo no está durmiendo no está durmiendo sí pues aquí todos un poquito de desvelación ¿verdad? sí nos vamos mañana sí nos vamos mañana ahí gestiona por ahí una chelita jajaja si verdad ya que que las vayan sacando de una vez así es así es sí un cafecillo así es bueno con permiso dale ¿ah? si no lo no lo 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 le Gracias. 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 Es pollito en... Es pollo horneado. Pollo horneado. Si. Ok. Si. Llega el olor. Ai les tocó el espagueti. Espagueti rojo. Aquí con la señora con quien tenemos el gusto. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo se llama? Ah, este, Margarita Sea Margarita Sea, aquí Me imagino que se encargo de hacer el espagueti, ¿verdad? Sí, sí Así es Aquí vamos a... Aquí con alguien que no vamos a gusto Con reina Hay tortillas, acá está el consomé Las tortillitas Así es Ah, y el consomé igual Acá de este lado Las salsitas Los nopalitos Con limoncito, ¿verdad? No puede faltar Así es, así es Y el consomé Ah, hombre, ahora sí Ahora está bien contenta, Sarita Sí Así es, así es Y ya están preparando las carnitas De este lado Sin pena, sin pena Aquí salen todos desgreñados ¿O no? Aquí si pasan también Aquí los estamos Pasando al horno Sí, así es Aquí con el señor ¿Con quién tenemos el gusto? Ricardo Pedraza No saben, Gregorio No, es Beltrán Es Beltrán Es Beltrán Aquí ya El encargado de cortar las carnitas Para el taquito Mira, el que compre aquí El que venga a comer carnitas Que se lleve Cinco elotes ¿Cinco elotes? Ah, estamos vendiendo elotes también Ah, sí Ah, ok Bueno, ahorita igual pasa mi compañera La primera cámara de diputados Es la picanza de carne Y al rato La picanza de elotes La picanza de elotes Así es Sí, ahorita mi compañera pasa En un momento para hacer la promoción Y están vendiendo elotes Así es Elotes Fer Elotes Fer Así es Más ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Disculpe, ¿aun poco como que lleguen más o menos a Nueva York? Parece que sí Sí, porque ahorita vi que llegaron otra de los dos, ¿verdad? Sí En、 en mi carrera, si no se nuestros trampas 40 metros 10 metros 15 3 20 metros 20 political ¡Gracias! 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 ¡Se come ya! Gracias. 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 Y la loma de la cruz también, por favor. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!